La Segunda Guerra Fuerza y en la placita se están drogando a las 6 de la tarde. A las 6 de la noche están por la monta hora. Ahora a las 5 le robaron el coche. Le robaron la montaña. Dígame como hace la gana. 100 y media en la esquina. Siempre sucede en la misma zona. Es muy evidente. Ayer agarraron los corruptos. Se la agarraron los corruptos. Se la agarraron los corruptos a la casa de misa. Se la agarraron los corruptos. ¿Cómo le va a preguntar a los cabrones que ellos van a liberar? Vamos a escucharlo. Yo fui... Me he reunido ese día con varios vecinos. ¿Qué? ¿Cómo íbamos a trabajar? Yo jugué con los tres movimientos. El comando de patrullos de Ciencias. ¿Bien? Nacional de la Policía Nacional. ¿Bien? Y nosotros... Y nosotros... Y nosotros... Y nosotros... Y nosotros... Fui intensificando... En la recorrida de los patrulleros... Pero eso es por hoy nada más, ¿eh? Porque sabía que lo íbamos a reunir. No perdí el senado. No perdí el senado. ¿Pueden robar todos los días? Hay que poner la perspectura. ¿Ahora sacaron la perspectura? Tienen que sabra estar, roban este mal. Tienen que robar este mal. Tienen que robar este mal. Bueno... Y está con patrulleros de permanente. ¿Habéis en la licencia? Yo, cuando nos reunimos la primera vez, hicimos una reunión acá y convocamos que todos los viernes nos vamos a reunir a las 6 de la tarde para que los vecinos vayan diciéndonos el que mejoramos y el que fallamos. Nada mejorado. El peor es como el contrario, cada vez peor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y que acá tenemos o sea, acá hay, ¿cuántos vecinos tiene este cuadradito que tenemos acá? y acá hay una cantidad de vecinos exorbitantes para la cantidad de vecinos que somos, entonces es impresionante los robos que está habiendo sufriéndolo los vecinos, las mujeres fundamentalmente, las mujeres fundamentalmente son más víctimas, tenemos que tratar de hacer algo, hoy el vecino lo habíamos pedido en su momento, la posibilidad de que haya algún tipo de cierre o cerro en este lugar en la parte de Zabaleta en la parte de la pelota de trapo esas cosas desde el momento que la quitaron empezaron nuevamente a haber incremento, quizás no es la responsabilidad tuya solamente, también es de capital pero bueno, hagamos la que nos compete a nosotros si ellos no quieren controlar de aquel lado, que no lo controlen controlémoslo de este, nosotros si es posible, digo hay un horario hay un horario de laburo que después se desaparece todo el mundo, vos a la mañana me voy a laburar y tenés los móviles y todo está bien, nadie dice que no, está buenísimo que eso esté pero el tema es que eso tiene que ser constante porque vos subes y bajas a hacerlo, ¿te entiendes? yo entiendo, yo pregunto desde el día que nos reunimos ahora ustedes ven, mándale no, eso sí pero pará, pero está claro la noche no puede volver a mi casa a otra cosa Atrás del jardín de la plaza. Y la peluquería robaron, que estaban usando las gorras del peluquero. Así, 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 así. Che, los puntos críticos nuestros, Sergio, son... Yo quiero ser concretos, perdón, quiero ser que los puntos críticos son... Los comercios que están sufriendo, las mujeres, las mujeres están sufriendo realmente en una situación que salen con miedo los trabajadores a la mañana, ¿sí? O sea, la noche. Y nosotros necesitamos, hay lugares acá que son puntos, por ejemplo, aquellos que levantaron la persiana de la peluquería. De la peluquería. Están filmados. Están filmados, estaban acá, en la estación abandonada. Entonces, ¿cómo permitimos que eso suceda? Necesitamos que, aparte de la cantidad, esto te lo digo de verdad, no sea la calidad también muchas veces. Nadie va a poner en duda el esfuerzo que vos le estás poniendo. No, olvídate, porque si no, directamente no estamos dialogando. Si pensamos de otra manera, no dialogamos. Pero no nos alcanza. Este es un barrio organizado. Si nosotros podamos informar algo a la policía, no tener que llamar a los dos horas y dos horas para que no salgan. Sí, pero aparecieron rápido cuando chocó el patrullero. En 20 minutos había 5 patrulleros. Sí, Sergio, para abajo, concretos. Sí, no, perdón. ¿Eso? No termina. Una cosa, Sergio, concretamente, concretamente nosotros necesitamos que los puntos de acceso, porque quiero hablar también de medida concreta, los puntos de acceso, la cuestión que tiene que ver con la estación abandonada, los comercios a la madrugada, las mujeres que van a trabajar a la mañana, son puntos concretos, ¿entiendes? Una propuesta, ¿no? Una propuesta. ¿De las 8? Perdóname, ¿de las 8? A ver si están de acuerdo. ¿De las 8 hasta las 9 y media que cierran los comercios? Patrulleros por todos los pilares. ¿Listo? ¿De las 8 hasta las 9 y media? No, no solamente a la mañana. ¡No! 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 Y vamos a trabajar en conjunto, así que están jugando los juegos Atrás del Jardín. ¿Quieres escuchar que no me he escuchado así? Sí, ya no me he escuchado. Atrás del Jardín están. ¿En serio? Y no podés decir que no es el jardín porque se conoce. ¿Se conoce el jardín? Así están. Bueno, los juegos en conjunto si ellos van a... No, pero que hable, que hable el policía, después le decimos otras cosas, ¿no? A ver, ¿quién es? Ah, sí, en conjunto así van a trabajar. ¿Juegando Atrás del Jardín? ¿Qué es eso? A robar. Ah, pero eso es... Bueno. Gracias.